¿Qué es la comunidad de Viedma? Quiero que necesito que por favor todos los integrantes de la comunidad de Viedma, así como Fulke, como el gobernador, todo eso, que se pongan en acuerdo de todo, cosa que nosotros, por ejemplo, tengamos el micro para que podamos manejarnos. Yo, por ejemplo, trato de subir de una forma distinta, que los coletiveros me ayudan, la misma comunidad me ayuda para subir arriba al colectivo, y más o menos me desempeño. Pero yo veo, no solamente lo que yo hoy estoy pidiendo, es para que aquella gente que tiene, poner en el barrio La Valle, una persona así de capacitada, tiene que ir a la anónima y tiene que llevarlo prácticamente caminando desde allá hasta el lugar donde tiene que ser. O al hospital. O al hospital, o al supermercado, así en el supermercado, ahí va a comprar a la persona, encima le deja ahí y después va con el taxi a llevarlo a la mercadería de la casa. La verdad... ¿Colectivos adaptados ahí, alguno? ¿Has encontrado alguno? No, ahora todavía no he encontrado ninguno. Ahí me contaron que había un colectivo, pero es manual, de la empresa que hice, es Eferino. Yo todavía no subí porque yo prácticamente siempre uso... ¿Pero cómo hace para engancharlos ahí uno solo? No, no, ¿sabe qué? No, no, ¿sabe qué tiene que bajar el colectivero y tiene que...? Es manual. Ah. Baja al colectivero, hay un solo colectivo. Sí, baja la rampa y después vos subís. Por eso digo, hay uno solo, tenés que... Sí, hay uno solo, claro. Justo lo tenés que hacer vos. Claro, y justo, pero aparte no, yo por ejemplo, yo no pido para mí solo, pido para la gente de la tercera edad, que por ejemplo, vos tenés ahí en el hospital, por ejemplo, el colectivero no la puede arrimar mucho a la vereda porque tiene dos subidas. Hay gente que, qué sé yo, tiene problemas para subir, hay personas grandes que a veces no pueden levantar la pierna cuando es muy alto. Hay gente que, qué sé yo, tiene problemas para subir, hay personas grandes que a veces no pueden levantar la pierna cuando es muy alto.